A esta hora nos acompaña el senador republicano por Florida, Marco Rubio. Senador, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué significa que el general llegue a Estados Unidos y respalde a Guaidó? ¿Es una victoria parcial? ¿Las sanciones de Estados Unidos y la promesa de amnistía generales en realidad son efectivas? Bueno, yo sí creo que hay personas... Hay que entender que Nicolás Maduro es rodeado por personas que ya han tratado de traicionar y él lo sabe, lo que él no tiene es la estabilidad, la seguridad o el poder de hacer nada sobre eso. Hay una gran división dentro del régimen de Maduro, incluso el élite corrupto, que sabe que Maduro no tiene la capacidad ni la habilidad de ayudar a recuperar a Venezuela, que Venezuela se recupere, pero no han movido en contra de él por miedo de lo que le vaya a pasar a ellos. Pero sin duda, yo ven ahora de imagen de alguien que estaba junto a ellos hace poco tiempo y con el cual se le han cumplido las promesas que se le hicieron. Yo creo que eventualmente, sin duda, en algún momento, Maduro va a tener que abandonar el país y el poder. Lo que me preocupa es que lo que lo siga tiene que ser algo de hacer un gran proceso a la democracia, no otra dictadura disfrazada de transición. Pero el general Christopher Figuera revela pormenores de la trama tejida con la propia estructura madurista para sacar a Maduro del poder. Hablamos de Padrino López, de Michael Moreno. ¿El régimen usted considera que está herido de muerte? Sí, yo creo que hay dos cosas. El régimen no es un gobierno, es una banda criminal, es una organización criminal. Hay las personas como Maduro y algunos que lo rodean que realmente creen en el sistema cubano y que lo quieren imponer. Un sistema de un partido, no democracia, no sector privado, y convertir a Venezuela en una Cuba. Pero hay otro grupo que es el que realmente tiene el gran poder, y usted ha mencionado algunos de esos nombres, que es un élite no ideológico, sino corrupto, que se han hecho multimillonarios por sus posiciones en el gobierno y quieren mantener ese privilegio. Entonces ellos están buscando la manera de cómo pueden deshacerse de Maduro, pero de tal manera en cual no caiga completo el sistema. Es decir, poder mantenerse ellos en el poder o poner a alguien en el poder que los vaya a proteger. Eso es lo que están buscando. Nuestro interés es apoyar al pueblo de Venezuela y a su líder democrático, electo, que es Juan Guayó, y la Asamblea Nacional, hacia una transición a elecciones libres. Esa es la situación aquí, esa es la solución para el problema de Venezuela. Yo creo que, sin duda, Maduro no puede mantenerse en el poder, le queda menos de 5 mil millones de dólares en reserva. Lo que no tenemos seguridad es que lo que lo vaya a seguir va a ser una democracia. Eso es lo que nos preocupa y lo que tenemos que enfocar. Pero si todo está dado, ¿por qué no se concreta? Si todo está dado, ¿por qué no se concreta? Bueno, yo creo que el problema que existe en este momento es que si usted se pone en la posición, por ejemplo, de Padrino, o de Moreno, o de Israo Cabello, estos son individuos que tienen miedo a enfrentar una justicia internacional, o incluso una justicia doméstica. Entonces, ellos saben que si Maduro se va y no hay un proceso en cual ellos se queden en el poder o con control, ellos pueden encontrarse delante de un tribunal internacional, delante de un tribunal venezolano en el futuro, enfrentando justicia por los crímenes que han cometido. Entonces, están buscando la manera entre ellos de cómo pueden mover en contra de Maduro, que él se vaya, que alguien, otra persona tome posición, posiblemente sea un chavista electo en alguna parte del país, que sea una figura, pero que ellos puedan mantener su posición de privilegio. Y también, entre ellos, una desconfianza. La inteligencia cubana interviene mucho en las comunicaciones dentro de Venezuela y tiene miedo que lo vayan a descubrir. Eso también es un factor aquí. Pero, en fin, hay 50 y pico países que apoyan a Juan Guaidó. Sanciones de Estados Unidos en contra de Venezuela que están acabando con lo que es la habilidad de ese régimen de adquirir fondos. Maduro no puede cambiar eso. Y muchos de los que los rodean lo saben. Lo que no han podido todavía poder hacer es buscar un escape que los proteja a ellos y a su posición de beneficio y privilegio. Conforme esta trama se vaya revelando, el futuro político de Padrino López, de Michael Moreno, incluso el propio Cabello, podría cambiar en Venezuela. ¿Estados Unidos estaría dispuesto a extenderles la mano en esta cooperación para lograr la transición en Venezuela? Yo creo que aquí desde un principio se ha dicho de que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a trabajar con cualquiera que esté en posición de tomar medidas concretas hacia una transición democrática. Lo que no va a pasar es que vamos a poner a otra figura, por ejemplo, que siga con una dictadura igual, simplemente el nombre sea distinto, no sea Maduro, sea otro nombre. Eso no va a pasar. En ese caso no van a seguir las sanciones. Pero si alguien se presenta o un grupo se presenta y toma acciones concretas para llevar a cabo una transición democrática, pues entonces existe esa posibilidad y como hemos enseñado ya, estamos dispuestos por el bien del pueblo de Venezuela a hacer mucho, a ayudar a esas personas que ayuden a esa transición democrática en Venezuela. Ahora, el general habla de la operación de Hezbollah y el ELN en territorio venezolano y que el narcotráfico y las guerrillas no se tocaban por lo menos en lo que él había visto. ¿Podría volver Venezuela a la lista negra de los países que financian el terrorismo por parte de Estados Unidos? Bueno, yo creo que hay una diferencia entre Venezuela y el régimen que se ha apoderado de los sistemas de seguridad del país. Yo he pedido ya, y le pedí a la Casa Blanca hace ya dos meses, ¿no? Y eso también se está estudiando, de designar al régimen de Maduro como un régimen, como una organización terrorista que apoya a ELN, que lleva a cabo acciones terroristas dentro del territorio colombiano, a grupos como Hezbollah que utilizan el territorio venezolano para recalar fondos y mandarlos al Medio Oriente donde se utilizan para matar y atacar a intereses norteamericanos. Yo ya le he pedido eso al Departamento de Estado y sé que lo están estudiando y yo creo que se justifica ese tipo de designación sobre el régimen de Maduro como una organización terrorista que apoya y le da albergue al terrorismo. Ahora, usted se reunió con Simón Novis, uno de los presos políticos, el más antiguo en Venezuela. ¿Qué significa su libertad? ¿Qué fue lo que le dijo? Bueno, primero significa que sin duda hay una ruptura dentro de lo que son el organismo del régimen. Es imposible que alguien del prestigio y del nivel de atención que haya recibido que se pueda salir de su casa después de salir de Venezuela sin que nadie en el régimen lo sepa. Sin duda que hubo cooperación y ayuda de parte de individuos dentro del régimen que lo ayudaron a su salida y a su escape. Y eso te enseña que dentro de ese propio régimen hay personas que están buscando cómo hacer cambios en casos como este. Segundo, yo creo que significa, es interesante, ¿no? Que hasta ahora de que yo sepa, ni Maduro ni los que los rodean han reconocido o han hablado públicamente de que ya no esté fuera del país y que se haya escapado de la custodia ni lo han reconocido como un hecho. Ya no lo pueden ignorar. Y ahí están las imágenes claras que está en Washington, que se reunió conmigo, que estuvo ahí frente al centro de la Plaza Bolívar aquí en Washington. Es una persona que no simplemente escapó de la custodia del régimen, sino que salió del país y que está en Estados Unidos y cooperando con información sumamente importante, no solamente para la política norteamericana en apoyo a Venezuela, sino también a largo plazo, para una transición y también para enjuizar a ciertos individuos que han cooperado con el terrorismo y el narcotráfico. Ahora, usted ha liderado el proyecto bipartidista para otorgar el TPS a venezolanos. Trump incluso ha dicho que sí se está considerando. ¿Se puede concretar este año? Yo creo que sí. Yo creo que es importante por dos razones. Primero, no creo que es justo tratar de deportar a alguien a un país que este gobierno reconoce se encuentra en una situación humanitaria muy grave y donde no hay libertades políticas. La administración bajo la ley tiene el poder de otorgar eso hoy. Lo pueden hacer y se lo hemos pedido. También tenemos un proyecto de ley que hemos presentado en el Senado, igual como hay uno en la Cámara, que crea ese programa en los Estatutos de Estados Unidos. Pero la administración tiene el poder. Yo he visto un cambio en su postura, en el lenguaje que ha utilizado para hablar sobre el tema en las últimas semanas. Y yo espero que si todo sigue adelante que podiéramos ver un cambio pronto porque yo creo que es justo y yo creo que es algo que es muy necesario basado en las condiciones que existen hoy en Venezuela. Senador, para concluir, hoy hay un avión ruso en territorio venezolano y ayer Maduro autorizó a militares venezolanos a responderle al presidente de Colombia, Iván Duque, de la forma que fuera necesaria. ¿Estados Unidos respaldaría militarmente a Colombia si Maduro intenta una acción armada contra Colombia o el presidente Duque? Yo creo que los Estados Unidos tienen compromisos de seguridad con el gobierno de Colombia, con el pueblo de Colombia. Hoy el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente Duque, pero sea quien sea, nuestro compromiso es con él y con el gobierno y el pueblo de Colombia de cooperar y ayudar con su defensa y eso es vigente, eso es nuestra ley, eso es nuestra política y sin duda se va a cumplir con eso. Y en términos de los rusos y del avión ruso, les diré que el avión ruso, ellos tratan de hacer mucha bulla, pero en realidad ellos ya, el personal que tienen ahí han estado tres meses y ese avión viene a dejar nuevo personal y recoger los que han estado ahí que quieren regresar. Yo no te estoy diciendo que la intervención o la actividad rusa sea insignificante, no lo es, él lo es, es decir, tiene significancia, pero por otra parte no es nada parecido a Siria, los rusos no van a salvar a Nicolás Maduro, no tienen la capacidad de salvarlo ni el interés, lo que sí quieren hacer es tratar de enseñarle al mundo que ellos pueden proyectar poder en todas partes del mundo, pero ellos no tienen ni la capacidad ni el poder de salvarlo, la situación es tan grave a la cual le enfrenta, el país tiene, por ejemplo, 30 mil millones de dólares simplemente para reconstruir su red eléctrica, Rusia no puede costear eso, así que nadie salva a Maduro, aquí lo que tenemos que enfocar no es que después de Maduro lo que haya es una democracia con elecciones libres y democráticas. Entonces es una afrenta a Estados Unidos, un mensaje de poder geopolítico de Rusia a Estados Unidos? Y al mundo, Putin quiere posicionarse como una figura internacional de gran importancia que puede proyectar poder en todas partes del mundo, realmente su presencia en Venezuela es significante, nos está ayudando en lo que pueden y han hecho lo que pueden, pero Rusia no es el gran poder que era la Unión Soviética, no tienen ni el dinero ni la capacidad de salvar a Maduro y un avión con técnicos rusos no va a salvar a Maduro, lo están ayudando donde pueden, lo están ayudando obviamente en las Naciones Unidas, en organismos internacionales, hay que reconocer eso, pero tampoco tienen la capacidad de salvarlo simplemente porque el problema que enfrenta Maduro es tan grave, tienen menos de 5 mil millones de dólares en sus reservas, están vendiendo, están robándose la reserva del país simplemente para poder pagar las cuentas que le deben a los chinos, a los rusos, a toda una serie de creditores, etcétera, es sumamente grave y los que rodean a Maduro lo saben, lo saben y no tienen confianza en él y por eso que eventualmente tendrán que hacer algo. Le agradezco al senador republicano por Florida, Marco Rubio, por estar con nosotros con el auditorio de la tarde de NTN24.